Bueno, para grabar este nuevo libro de la política de Aristóteles, el séptimo, toca hacer una pequeña gimnasia porque en la página de Philippe Remacle está una versión en francés de este libro, pero no existe ahí, por lo menos yo no la encontré, la versión en griego. Sin embargo, la versión en griego sí la logré conseguir en esa maravilla de fuente que es Wikisource. Entonces, pues en la presentación del video para YouTube voy a poner la referencia tanto del texto en griego de Wikipedia como el texto en francés de Philippe Remacle. Listo, esa es la aclaración con la que hay que comenzar. El texto comienza del libro séptimo en 1316, Beta. Posaímen un, ya por ahí que hay kinestu te buleutiku caicuriu tes politeías, kai tes peritas jarkastaxeos, kai peri dicasterion, kai poia prospoian, zuntetactai politian, zuntetactai politian, zuntetactai politian, jetide peri torazte kai soterias ton politeion, ek poion teginetai kai dia tinaz haitias, heiretai proteron. E peide tetu keken eide pleio democratias junta, kai ton halon homoios politeion, hamate peri gekeinon jeti loipon, ukeiron ege piskepsastai, kai ton hoikeion, kai ton zunperon ta tropon japo dunai proshekasten, eti de kaitas zunagugas auton ton heiremenon jetiskepteon panton ton tropon. Tautagar zunduaz domena poiei tas politeias jepadratein, joste aristocratias te oligarkicas inaikai politeias democratico teras. Negoetus zunduazmus juzdei men jepiskopein, uke eskemenoi deisin nun, oion jantomen buleuomenon kaitoperitas jarkairesias joligarkikos gei zuntetagmenon, ta deperita dikasteria aristocraticos, etautamen kaitoperito buleuomenon joligarkikos, aristocratikos de toperitas jarkairesias, ekat halon tin atropon mepanta zuntetegi tetas politeias oikeia. Poiamen un demokratia prospoian jarmotein polin, jos autos dekai poiat ton joligarkion poioi pletei, kaiton loipon de politeion tizun pereitisin, jeireta i proteron. Homos depeideigen estai delon, men monon poiatu ton ton politeion, jari istetais polesin, alakai posdei katas keuasdein, kaitautas kaitas jalas, jepeltomen zuntomos, kai protom peridemocratias jepomen. Hamagar, kai perites, antikeimen es politeias paneron, a ustedes tin gen calusi tines oligarkian, lepteon de prostauten ten metodon pantata demotika, kaita dokunta, taiz demokratiais jako lutein. Hegartuton, zuntitemenon, taiz demokratias jepedegin estai, zun bainei, kai pleius demokratias mias inai kai diaporus. Dogar eisin haitiai, di jasper jai demokratiai pleius eisi, protonmen helecteisa proteron, joti diaporoi hoidemoi, ginetai garm tomen georgi kompletos, tode banauson kaitetikon, jontut protu, toiz deuteroi, proslambano menu, kaitutritu palin, toiz jampoteroiz, u monon de apereit toibeltio, kai keirogin estai ten demokratian, halakai toime ten jauten, deuterade peri jes nun legomen. Tagartais demokratiais, haku lutunta, kai dokunt inaites politias oikeia tautes, poiei, zuntitemenat tas demokratias jeteras. Teimengar jelato, teidako lutesei pleiona, teidapanta tauta, kre simon de caston, auton gnoris deim, pros te kataskewas deim gen, hantis auton tukei bulomenos, kai prostas deortoseis. Es detusimengar, oitas politias, katistantes japan tata oikeia, sunagagein, pros ten jupotesin, jamartanusi de tuto, poiuntes, kata perento isperitas, toras, kaitas soterias, ton politeion, heireta i proteron. Nuni de ta haxomata, kaitajetei, kaijon, hepientai, legomen. Hupotesis, men un, desdemokratikes politias jeteria, tuto gar, legein, eiotasin, os genmoni, teipoliteiai, tautei, mete contas jeterias, tuto gar, estocas destai, pasin, pasan, demokratian, heleuterias, dejen, mento, hen merei, arkesta i, kai, harkein, kai, garto dikayon, todemoticon, to ison, hekein, esti, katajaritmon, alamekat, haxian, tuto dontos, tudikayuto, pletos, hanankayon, inai kurion, kai, hoti, handokseit, tois, pleiosi, tut, jinai, telos, kai, tut, inai, todikayon, pasigar, dejen, ison, hekein, hekaston, ton politon, ostentais, demokratiais, zumbainei, kurioterus, inai, tus haporus, ton heuporon, preiusgar eisi, kurion, de to, tois, pleiosi, doxan, hemen, un, tes, geleuterias, semeion, tuto, hontitentaipantes, hoidemotikoi, tes, politeias, horon, en, de to, esden, hos, buletaitis, tuto, gar, tes, geleuterias, hergon, inai, pasin, e, pertu, dule, on, to, esden, me, jos, buletai, tes, men, un, democratias, horos, utos, deuteros, henteuten, dele, lute, to, me, jarkestai, malistamen, jupo, metenos, edeme, katameros, kaisun, baletai, tauti, prosten, geleuterian, ten, kata, to, hison, tuton, dupakeimenon, kai, toyautes, us, tes, jarkestat, toyauta, demótica, to, jairestaitas, jarkas, pantas, e, panton, to, jarke, inmen, pantas, jekastu, jekaston, den, mereit, panton, to, klerotas, inaitas, jarkas, jepasas, jjosai, me, jemperia, iz, deontai, kaiteknes, to, me, japotime, matos, metenos, inaitas, jarkas, jekoti, mikrotatum, to, medis, ton, jauton, jarke, medemian, jekoligakis, jekoligas, jekso, ton, kata, polemon, to, joligo, kronius, inaitas, jarkas, jepasas, jjosas, jende, ketai, to, dicas, de, in, pantas, kai, ek, panton, kai, perit, panton, jeperit, tom, preiston, kaiton, megiston, kaiton, kuriotaton, o, iom, peri, eutunon, kai, politeias, kaiton, jidion, sunalan, maton, toten, heklesian, kurian, inai, panton, jeton, megiston, jarken, demedemian, medenos, jjoti, joligiston, jeton, megiston, buleen, kurian, don, don, darkon, demotiko, taton, buleen, jopume, mistu, jepori, apasina, jentautagar, japairuntai, kaitautestes, jarkes, ten dunamino, es jautongar, janageit, tas, kriseis, pasas, jodemos, jeporom, mistu, kata perheireta, iproteron, entei metodo, teiprotautes, epetato, mistu, porein, maristamen, pantas, jeklesian, dikasteria, jarkas, jeme, tas jarkas, kaita, dikasteria, kaiten, bulen, kaitas, jeklesias, tas, kurias, jeton, jarkon, has, hananke, susitein, met, halelon, eti, jepide, joligarkiakai, geneikai, plutoiikai, paideiai, horisdetai, tademotikado, keitan, antiatuton, inai, jagenia, penia, banauzia, eti, deton, jarkonto, domedemian, jairion, inai, e, andetis, kataleitzei, ex, jarkai, aiz, metaboles, dogetto, peria, iresta, tendunamina, utes, kai, ex, jairetong, klerotus, poiein, tamen, un, koina, taiz, demokraatia, i, staut, esti, zun, baine, ide, tu, dikaiu, tu, homologomenu, inai, democraticu, tuto, destito, jisonje, kein, japantaskat, haritmon, hemalist, inai, docusa, demokratia, kai, demos, izongar, tometen malon jarkain, tus haporus, etus, heuporus, mede, kurius, inai, monus, jalapantas, ex, izu, kat, haritmon, utogar, han, juparkein, nomis doien, ten, pisotetat, teipoliteiai, kai, ten, heleuterian, doemeta, tuto, hapoiretai, pos, hexusito, jison, poterondei, tat, timemata, dieilein, kiliois, taton, pentakosion, kaitus, kilius, jison, dunastai, tois, pentakosiois, he, uc, uto, dei, kitenai, ten, kata, tuto, jisoteta, ala, dieilein, men, utos, epeta, ecton, pentakosion, isus, labontak, kai, ecton, kilion, tutus, kurius, inai, ton, jaireseon, kaiton, di, kasterion, poteron, un, autege, politia, di, kai, otate, katato, demotiko, di, kai, on, gemalon, he, katato, pletos, pasigar, hoi, demotiko, i, tuto, di, kai, hoti, han, doxei, tois, pleiosin, hoidoligarkiko, hoti, han, doxei, tei, pleioni, usiai, katapletos, gar, usia, aspasi, kri, nesta, de, in, he, keidan, potera, han, isote, takai, jadikian, emengar, hoti, han, hoi, joligoi, turanis, kaigar, he, han, es, he, kei, pleioton, halon, e, poron, katato, joligarkikon, di, jon, harkein, di, kaios, monos, hedoti, ti, han, hoi, pleius, kat, haritmon, jadikersi, deme, bontes, taton, plusion, kai, helatonon, kataper, heire, tai, proteron, tis, han, un, eie, isotez, gen, homoleg, ge, susin, han, poteroi, es, kepteon, ex, hon, horis, don, tai, di, kai, han, han, poteroi, legus, higar, host, ti, han, doxei, tois, pleiusi, ton, politon, tut, ina, de, kurion, esto, de, tuto, memento, i, pantos, al, epide, du, o, mere, tetu, keken, ex, hon, he, polis, plusio, i, kaipenetes, j, di, han, han, poteroi, doxei, je, tois, pleiusi, tuto, kurion, esto, e, han, detanantia, doxei, hoti, han, hoi, pleius, caijón, tot, timema, pleion, hoion, he, hoi, men, deka, hoi, de, he, cozin, he, doxei, ton, met, plusion, tois, ex, ton, dan, poteron, tois, pentaka, deka, proso, de, gen, entai, tois, men, peneci, tetales, ton, plusion, tois, de, plusio, is, pente, ton, penetón, hopoterón, totimema, huperteinei, sunaritmum, mumenon, jampoterón, hekateroiz, tuto curion, e, handizoi, sunpesozi, coinen, inaitauten, nomisteon, haporian, hozpernun, e, han, dika, he, heklesi, genetai, heto, dikasterion, hegar, hapo, kleroteon, he, halotito, yuton, poieteon, al aperimentu, isu, kaitu, dikaiu, kan, hei, panu, kalepon, heurein, ten, halete, ian, perijauton, homos, rayon, tukein, he, sun, peisa, i, tus, dunamenus, pleonectein, a, i, e, igar, es, detruzito, gizón, kaito, dikaion, hoi, getus, hoi, de, kratuntes, uden, prontis, duzin, democraticon, duzón, tetarón, beltiste, men, je, prote, taxe, i, catapere, entoiz, protuton, helentelo, goiz, esti, dekai, har, kai, otate, pason, haute, lego, proten, jos, perjantis, djelo, i, tus, demus, beltistos, gar, demos, ho, georgi, kosistin, hoste, kaipo, je, de, zi, demokrati, an, ho, po, es, de, to, ple, to, japok, georgias, genomes, djia, mengal, to, me, polen, Jusian Jekin Haskolos Hosteme Polakis Eclesias de India De to Jekin Tanakaia Prostois Hergoiz De Atribusi Kaiton Halotrion Uk Hepitumusin Al Hedion Autoiz To Hergas Destai Tu Politeu Estai Kai Jarkin Hopujan Me Hei Lemata Megalaja Poton Jarkon Koyar Polo Imalun Joregontai Tukerdus Jete Estimes Semeionde Kai Gartas Jarkaiaz Turanidas Jupo Menon Kaitas Huligarkias Jupo Menusin Heantis Autos Hergas Destai Met Koluei Met Japairetai Meten Take Osgar Hoi Hoimen Plutusin Auton Hoiduk Haporusin Jete Detok Kurius Inei Tu Helestai Kai Heltu Nein Hanapleroi Tenjedeian Jete Pilotimais Jekusin Epeipar Genioiz Demoiz Kan Kan Metek Kosi Tes Jairese Oston Jarkon Jalatines Jairetoi Katamerosek Panton Jusperen Jusperen Mantineia Kai 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 Kuparkeine Joten Jairestai Mentas Jarkas Kai Eutunein Kai Dikas Dein Pantas Jarkein Detas Megistas Jairetus Kai Jepotimematon Jepotimematon Taz Meizduz Jepo Meizdonon Jekai Jepotimematon Men Medemian Alatuz Duna Meus Hanan Kede Polite Umenus Uto Polite Vuestai Kalos Jai Tegar Jarkai Aiei Diatom Beltiston Jesontai Tudemu Bulomenu Kaitois Jepieikesin U Trtonuntos Kaitois Jepieikesi Kai Norimoiz Jarkusan Inaitauten Tentaxin Jarkusunta Igar Uk Uphalon Keironon Kai Jarksus Idikaios Diatoton Heutunon Inaitkurios Jeterus Togar Jepanakremastai Kai Mepan Hexien Aipoyein Joti Jhan Doxe I Zunperon Estin Jagar Hexus Jatupratein Jotin Jhan Jeteleitis Udunata Ipulatein Tonghen Hekastoi Tong Jantropon Paulon Joste Jhan Akayon Zunbainein Jopel Estin Jopel Mota Tonentais Politeiais Jarkiintu Jepieikes Hanamartetus Ontas Meden Jelatomenu Tupletus Jotimen Un Autet Ten Demokraticon Jariste Paneron Jopel Jajitian Jot Jidia Topo Ion Tina Inai Tondemon Pros De To Katazke Was De In Georgon Tondemon ¡Suscríbete al canal! 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 y a todos los que se han convertido en el país. y nos llamamos a todos los demóticos y holigarquicos que pueden ser el templo de los demócratas y holigarquistas y que nos han dado un cronón y los demagogos que nos han dado a todos los demócratas y los demócratas y los demócratas Dijo, de los demócratas y 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 los demócratas Los jetón, catapse pieitaí, toncrino menón, lepsestaíme de melón. Etietas ginómenas demosiázdicas, josholigeistas, aíe y poyeín, megaloís, epitim míoís, tus heikeí, grapomenus, coluontas, ugar tus demóticus, alatus gonorimus, heiotasin, heisageín, deidecaí, tauteí, teipoliteiaí, pantasmalista, men, heunus, inaitus politas, heme, me, toige, josh, polemius, nomisdeín, tus curius, epeí, dai, teleutaií, demokratiaí, polujantropoí, te eisi, kai kalepón, heclesiazdeín, jamistús, tuto dopú, prosodoí, me, tuncanusín, usai, polemión, tois, gnorimoís, apotegar, heisporás, kai, demeuseos, janan, kaiongin, estai, kai, dikasterion, paulón, a polas, gede, demokratiaz, janet, trepsen, jopumen, un, prosodoí, me, tuncanusín, usai, dei poyeín, joligas, heclesiaz, kai, dikasteria, polonmen, joligas, demerás, tuto, gar, pereí, men, kai, prosto, me, povestai, tus plusius, tas, dapanas, kanjo, men, heu, poroi, me, lambanos, si, dikasticon, oida, poroi, pereíde, kai, prosto, krile, stai, tas, dikaspolubeltion, oiga, heu, poroi, polas, men, gemerás, uc, hetelusín, japotón, jidión, japieinai, brakunde, kronon, hetelusín, jopudeisi, prosodoí, me, poyeín, honun, hoitemagogoí, poyusín, tagarperionta, nemusín, lambanusíde, jamaca, ipalinde, ontahíton, jautón, ho, tetremenos, garesti, pitos, heto, iaute, boeteia, tois, japoroís, aladeiton, haletinos, demoticon, joran, ho, posto, pletos, melián, japoron, hei, tuto, garaitión, tu, mocteran, inaiten, demokratian, tegnasteón, un, ho, post, han, heu, poriagen, oito, kronios, e, peíde, es, un, pereí, tuto, caitoiz, heu, poroís, tamén, japotón, prosodón, ginomená, sunatrodizdontaz, hatroa, cre, dianemeín, tois, japoroís, malistamen, hetizdunatai, tosutón, hatrodizdón, ho, son, jes, gediu, tizín, heme, prosha, por men, heu, porías, caige, orguías, kai, heme, pasidunatón, halakata, pulas, hetímeros, heterón, en, mereídianemeín, en, detutoi, prostazhanancayías, sunodus, tus, heu, porus, heispereín, ton, mistón, japeimenus, ton, mataion, leip, turgión, toyutón, detínatropón, carke, donioí, politeuomenoí, pilón, kektentaiton, demón, a, iei, gartinas, hek, pempontés, tudemu, prostaz, periódicas, toyutón, heu, porus, carientón, desí, kainun, hekontón, ngot, norimón, kai, díalan, banontas, tus, japorus, japor más, didontas, trepeín, ep, hergasiás, kalos, de quei, memistai, kaita, tan antinón, hek, kainun, garko, inapoyuntés, tatematatois, japorus, jepiten, krexin, heu, nu, un, para, keu, as, du, cito, pletos, et, iet, tas, jarkas, pasas, jepoyes, sanditas, tamén, jayetas, tas, de, klerotas, tas, men, klerotas, jopoz, jodemos, autón, mete, kei, tas, da, ire, tas, jina, politeu, ta, i, bel, tion, et, iet, tuto, po, e, sa, i, kaites, jautes, ar, kes, meris, don, tas, tus, men, klerotus, tus, da, i, retus, pos, men, un, de, tas, democratías, katas, keu, as, de, in, he, det, i, es, que, donde, kai, peritas, joligarkías, pos, de, paneron, e, tut, tion, e, ton, gen, antion, gar, dei, sunage, in, jekasten, joligarkian, rosten, gen, antian, democratian, analogis, domenon, temen, e, ukraton, malistaton, joligarkikon, kai, proten, aute, destin, he, sunenguste, kalumenei, politeiai, en, en, ge, dei, ta, timemata, diayairein, tamen, gelato, tademe, izdo, poyuntas, heratomen, ap, hon, ton, hanakayon, metexu, sin, jarkon, me, izdo, da, hon, ton, kurio, teron, to, te, tomen, oi, to, timemá, mete, ke, in, he, xe, na, in, tes, politeias, tosutu, heisagomenut, tudemupletus, diatut, timematos, metu, keitones, gesontai, ton, me, mete, konton, a, ie, de, paralambanein, tu, belkionos, demut, tus, koinonus, homo, de, kaiten, he, komen, oligarkian, he, piteinontas, dei, mikron, kateskeuasdei, tei, dantikeimenei, tei, teleuteiai, demokratiai, tei, dunastikotate, kai, turanikotatei, ten, oligarkion, joso, hiper, keiriste, tosuto, idei, pleionos, pulakes, jospelgar, tamen, eusomata, jakeimena, prosjuguean, kai, kai, ploiata, pros, nautilian, kalos, he, konta, tois, plot, telsin, he, pidek, tai, pleius, jamartias, hoste, me, teiresta, idiautas, tas, de, no, seros, he, konta, ton, somaton, kait, taton, ploiion, he, cle, lumenat, kai, ploteron, tetu, kekota, paulon, udetas, mikras, dunatai, perein, jamartias, uto, kaiton, politeion, hai, keiristai, preistes, deontai, pulakes, bueno, vamos en la 1321a, voy a parar ahí, sigo después, listo.